Cuando me encontró Cristo, para mí todo cambió Él me andaba buscando, perdido me encontró Insiste en que a mi fuerza, tocó a mi corazón Y como no le abría, paciente me esperó De amor fue su mirada, al ver mi condición Vengo por ti, me dijo, y así me libertó Oh, cuán hermoso es conocer a Cristo Oh, cuán hermoso es entregarse a Él Le he prometido, no volverle a ofender Cristo Ahora que ya conozco Que Jesús es la verdad Es la luz de mi vida Sin Él no puedo estar Le sueño por las noches Él es mi meditar También a ti te busca y te quiere libertar Oh, cuán hermoso es conocer a Cristo Oh, cuán hermoso es entregarse a Él Le he prometido No volverle a ofender Me ha prometido Darme de su poder Oh, cuán hermoso es conocer a Cristo Yo, cuán hermoso es conocer a Cristo De su poder Que Jesús es conocer a Cristo De su poder